Dicen que la mujer es sexo frágil Que mentira tan absurda Yo que hago parte de la rutina de una negra Se que la fuerza esta con ellas Como es fuerte la que yo conozco Su sabiduría no tiene previsión Satisface mi ego fingiéndose sumisa Pero en el fondo me hechiza Cuando llego a casa por la noche Quiero una mujer muy mía Pero yo ya no tengo derecho Porque un hijo quiere el pecho El otro por su mano ya reclama Y el otro quiere cuentos en la cama Cuatro hombres dependientes y carentes De tu fuerza mujer Mujer, mujer El barro de guajú es de tu creada Me di la inspiración Para exaltarte a ti Pero yo ya no tengo la inspiración El barro de guajú Me di la inspiración